La selección Antioquia de baloncesto femenino le propinó una verdadera paliza a su similar del Tolima en una nueva jornada del Campeonato Nacional Sub-18 que se cumple aquí en Medellín. Antioquia continúa su camino de victorias en el Nacional Sub-18 de baloncesto. Traemos dos equipos interesantes, estamos participando con el grupo A y el grupo B, las niñas que se están preparando para los Juegos Nacionales. Tenemos una camada buena, con el equipo A hemos ido muy bien, hemos pasado los primeros partidos sin problemas. El equipo que dirige el técnico Luis Miguel Cuenca superó 111-22 a la selección del Tolima. Nosotros ya traemos un grupo de niñas que hace 3, 4 años viene trabajando con la selección. Ahora Indeportes Antioquia le está apostando a un programa de detección de talentos. En este momento tenemos gente participando de los diferentes torneos intercolegiados en las subregiones, observando, digamos, estas nuevas promesas que van surgiendo. El abultado marcador es solo la muestra del proceso que el equipo antioqueño suma desde hace varias temporadas. Nos estamos preparando para nuestra competencia, que son Juegos Nacionales 2023. Entonces, desde ahora estamos iniciando el proceso de competencia para esa competición. Esta tarde, las damas de Antioquia se medirán ante el Quinteto de Piratas, en juego programado para las 5 y 30 de la tarde, en el mismo Coliseo Iván de Bedut.